Hola que tal amigos aquí estamos en SurvivorCraft ahora si se escucha bien como el video anterior que había hecho en mi S4 no tengo GZ para usar audífonos ahora mismo así que voy a comprar luego ya para enero ya tenerlo y grabar desde el S4 grabar lo que se llama Minecraft y cosas así pero mientras tanto usaré lo que sería mi iPhone y estoy en la versión 1.26.3 que sería la última para IOS porque es para Android está la .7 en vez de .3 y lo que arregla son unos bugs, fallos y cosas así bueno lo nuevo pues puse lo que sería los FPS a correr que sería 60 que están en la esquina de arriba eso quiere decir que los fotogramas por segundo que es como de rápido se va moviendo el juego como tú lo vas viendo entre más bajito se va a ver mucho más feo como la guión con lag y todo eso el CPU sería como el procesador que corre y cosas así que ahora mismo tengo 60 que es lo que va bien voy a crear un mundo nuevo ya que no había jugado con este teléfono y me gustan los nombres que aparecen de mundo me gustan así que el que aparezca como dice suawian no sé qué dice ahí pero bueno voy a ponerle más que suawian no veo pero voy a escribirle suawian se supone que se viera pero no sé por qué no se ve y bueno en las opciones aquí hay unos que bajé así viendo pero lo voy a dejar lo voy a dejar el original mientras consigo hacer el mío que será la skin no voy a poner ninguna sed porque creo que que sea aleatorio y las opciones no las bueno ya está no hay más opciones y bueno voy a crear el mundo y como siempre me caí o me salí del barco y el barco salió navegando me salió solito por ahí sin mí me dejó en una isla gigantesca porque parece que no tiene fin así que vamos por ahí a caminar estaba viendo y que si te mojas aquí tenemos unas nuevas tablas que serían aquí el witness sería como que estás mojado y si te mojas vamos a probar ahora aquí y sales del agua te vas a escuchar que estás completamente bueno te escuchas mojado y dice abajo que estás completamente como mojado en otras palabras no sé si es verdad y subí la barra de mojado pero si vas caminando por ahí esto es un burrito vas caminando un buen tiempo caminando no sé si tenga que ver el desierto que estoy ahora mismo se seque o te seques ves que ya bajó una más hasta que se baja completo no va a dar de escuchar el ruido lo otro es el body head creo que es el dolor si no me equivoco si vas y van cinco sin comer o sin dormir mojado creo que sube tengo que leer sobre eso ya que no llevo mucho tiempo mirando y todo eso lo principal sería buscar comida que tengo hambre ahora mismo pero sería con madera y la madera no me quería mojar de nuevo aquí hay unos pescados que no pueden atacar así que lo que voy a hacer es brinco 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 así que estoy completamente despojado y con falta de aire pero voy a llegar hasta aquí y voy a coger madera y todo eso así que y la otra cosa es los fps mío no bajan mucho al momento de grabar porque yo grabo desde la computadora y sería como un programa sería reflex era más que para los dispositivos ios que utilizan air play creo que es si no me equivoco vamos a ver lo tengo aquí se llama no puedo verlo bueno se conecte desde ahí hace tiempo que lo hice y no me recuerdo como lo hice pero ustedes pueden buscar en youtube y todo eso estoy congelando y no sé si es porque se está haciendo de noche y necesito ir o bueno también en las ropas es que muchas cosas nuevas que aquí han puesto y sería bueno pues poco a poco averiguar mientras voy averiguando también lo voy diciendo ustedes así que vamos aquí quitar todo esto no tengo un tiempo un tiempo un medidor que voy a hacer los vídeos de cuánto tiempo ni nada sino pues hasta por lo menos mínimo 12 15 minutos quiero estar así creo que me estoy congelando y mejor me voy al desierto que se supone que en el desierto no me congele vamos aquí brincamos hay una tumba y creo que también al moverte caminando hay un león y me va a matar rápido no tengo nada creo que al moverte como que te calienta no sé te calientas tú mismo al moverte vamos aquí vamos a coger esos calabazos que supone que son nuevas las semillas bueno vamos a coger creo que también sirven para comida llevo mucho tiempo quitado de grabar o jugar también así que aquí quitamos todo esto cogemos que él tenía hambre pero no bueno no tenía tanta hambre está lloviendo ahora sí bueno vamos a coger el bolso en madera madera vamos a la mesa de crafteo que aquí la cambiaron la ponemos en la mano y si mi camisa está congelada que use no sé si es ropa está cañado está cañado está cañando de treno es perfecto que necesito necesito palos porque no vamos ahora sí y ponemos voy a coger dos manos con uno es suficiente y lo otro serán las hachas para sacar madera la ponemos en nuestras manitas poderosas que tengo y unimos todo quitamos esto esto es un pájaro que yo no había visto antes no sé si me ataque pero no me voy a arriesgar ya que no quiero morir rápido en este juego la que necesito es piedra y madera pero ya madera tengo que buscar piedra realmente un poquito mojado no puedo hacer nada no sé si hay otra forma de secarme más rápido aquí está pero esta es una piedra la que busco no sé cuál piedra es esta no me recuerdo ahora ah limestone se supone que aquí cerca debe haber más piedra bueno vamos a hacer una cueva hacia allá infinito y más allá parece que no va a haber más nada tierra tierra también la vamos a utilizar para hacer no sé cueva o una casita mientras o puedes dormir también en la tierra aquí tenemos la piedra necesitaría como unos 12 10 no sé cuántos pero bueno necesito algunos pero por lo menos necesito tres ahora mismo para hacer una piedra una piedra un pico de piedra aquí venimos aquí ponemos aquí y ponemos aquí y pas tenemos este que se supone que es más rápido quitamos la mesa de crafteo y bueno no tengo los mundos o los mapas anteriores así que empezaría todo de cero como estoy haciéndolo ahora luego cuando esté más avanzado puede ser que suba mi mapa así que ustedes también mientras yo juego lo van obteniéndolo y bueno aquí seguimos lo que sería minecraft quizás empiece pues en mi ipad como lo iba a hacer como lo hacía antes porque me está corriendo bien no sé por qué en mi ipad no puedo jugar lo que sea la survival o bajarlo instalarlo de la forma gratis que dan las personas no sé no me no instalo por eso estoy jugando aquí en el iphone porque no quiero usarlo para grabar ni nada pero por ahora lo voy a utilizar necesito necesito poner la mesa un hacha vamos a ponerla aquí aquí otras cosas nuevas que son de crafteo que poco a poco voy a viéndolas y haciéndolo aquí voy a usar un machete 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 poderoso y quitamos esto la madera no lo voy a utilizar ahora y ponemos esto aquí esto es como que muy grande y no veo bien lo que tengo en mis manos no sé por qué vamos a ver cómo están las barras dice que ya estoy seco no sé estuve en la cueva y me sequé creo yo necesito comida que tengo las calabazas que me las voy a comer que quiere más que quiere más y que quiere más que se llena ok ahora estoy perfecto ok voy a sacar un poco más de madera para no volver a buscar más madera aunque aquí hay bastante madera pero como que no me gustaría este lugar aquí empezar a construir lo que será mi casa aunque puedo hacerla temporalmente oh las copas de los árboles árbol no lo digo muy bien cuánto tengo 6 de madera cuánto sería 24 40 necesitaré un poco más pero por ahora estoy bien por acá yo ya he visto las vacas la otra vez que ahora se puede quitar la ropa y por ahora se me va a romper ya mismo que voy a necesitar lo que sería algodón que debe haber por ahí que no sé dónde se pone no y creo que es este si esto es una semilla las semillas luego hay que trasplantarlas o sembrarlas oh un jabalí vi un jabalí me atacará pero yo soy más rápido soy más poderoso que esto muere 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 y necesitaría muchas semillas para hacer lo que sea ropa también creo que los lobos sueltan pero no sé si funciona y lo lo que serían que más semillas y lo que serían los osos también sueltan lo que sería leather pero todo eso va por el tiempo vamos a que más león un esto no es un león esto es un se me olvidó el nombre y no un globo vamos el próximo el próximo vente vente venga 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 no me vas a dar no me vas a dar manzanas veamos manzanas son calabazas y una semilla aquí quitamos y mira aquí siento que alguien estaba caminando detrás de mí hay algo caminando y no sé bueno me voy a ir a la cueva que hice sería lo mejor que puedo hacer si la consigo ahora mismo ya que me van a atacar de noche y no sé dónde hice la cueva no sé dónde hice la cueva dónde fue que le hice dónde bueno rápido me voy a poner lo que sería piedra no piedra tierra pero que desaparecieron dos del lado mío esto es imposible es imposible muere 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 muerto y cogemos lo que sería calabazas calabazas que cena es para comer por ahora creo que los leones aún no sueltan nada muérete ok aparecieron más leones tengo que irles aquí brinca 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 pero ok ahora sí un oso necesitaba ese oso pero no me voy a arriesgar a morir así que me voy para el árbol y aquí voy a hacer lo que sería mi casa lo hice en el video anterior pero que no se me entendía nada porque al grabar ok no tengo espacio no yo necesito esto al grabar con el teléfono con la posición del teléfono no se escuchaba bien nada de bien y bueno el que lo vio pues lo sabe y el que no quiera verlo pero no lo vea porque no lo recomiendo así que como aquí quitar esto y por lo menos voy a dormir y por lo menos voy a dormir la primera noche hay que tapar todo y por aquí por aquí hay no hay nada si aquí y se supone que pueda dormir ahora no creo necesito más espacio ¿están atacando entre ellos? pareciera que se están atacando entre ellos ok necesito más espacio ya venimos aquí cerramos y cerramos se supone que ahora no necesito más grande no se eso dice ven aquí 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 se supone que ahora sí no todavía aquí es lo que me hace falta no no se no se vamos aquí y cerramos aquí y ahora necesita más no se si pone en el piso bueno no tengo ah si tengo uno de tierra vamos a poner uno de tierra aquí a ver si brega con el de tierra y nos acostamos pero cuéstate bueno sería espacio para arriba y cerramos lo que sería el techito por aquí aquí no 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 tengo más tengo más aquí y ahora eso era el techo no era espacio hacia el lado tengo que tener un espacio un bloque más del techo es bueno saberlo no se por qué se está calentando el teléfono o no se y ha subido mucho lo del cpu no se por qué ahora está bajando y está subiendo el fps es muy raro este juego tengo los leones abajo así que hay que asesinarlos ah no ese es celoso el león no lo veo vení a mí aquí voy a ponerle uno ahí no hay más nada ok si me tiro muero brinca brinca vente vente muere 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 no hay nadie no hay nadie esta primera noche ok me ha dado lo que no puedo coger ok quito esto si puedo quitarlo ok ahora si y puedo atacar más los que serán 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 y me alejo de los leones mientras esto no sé siento que está hasta más difícil y me voy y me voy y me voy las vacas estaban por allá no sé si bueno tengo calabazas no sé no sé no sé puede ser que haga aquí la casa bastante llano bastante madera aquí bastante no sé de todo un poco el desierto está ahí al lado tenemos agua ahí pero necesito una cueva esto mismo buscaba yo con esto mismo así que vamos a hacer la cueva aquí escucho pasos aparte de lo mío obviamente y no veo casi nada aquí encontramos hierro pero ahora mismo no lo voy a sacar necesito para antorcha no tengo combustible de antorchas y esto está no se ve nada pero no noten no veo no veo vamos a sacar aquí algo no pensé que podía haber lo de combustible pero vamos a entrar a la cueva esto creo que ahí veo más hierro 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 por todos lados dice que la ropa se quemó o algo así sí la camisa y el pantalón ya viene de camino que se va a romper pero aquí no veo nada de lo que busco el combustible de la vida para quemar todo no hay nada aquí no se ve casi nada bueno sí veo un poco pero no sé si ustedes lo puedan ver más claro puede ser que lo vea más claro ya que al editar se puede poner más claro así que pero no hay nada de lo ¿cómo se llama lo del combustible se me olvidó y no veo nada o estoy ciego una dos y creo que con la madera no se puede hacer tiene que ser con eso si no me equivoco espero que no me salga ningún oso oh mirad aquí por fin conseguí jajaja sacamos 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 esta no lo buce y ponemos aquí y ponemos aquí y tenemos seis este lo podemos dejar no lo voy a poner encima mejor y ponemos este y ponemos luz aquí tenemos más hierro pero voy a necesitar sacar todo ¿cómo se llama esto? ah chunk ah chunk pero en español no sé ¿cómo se llama? así que sacamos todo porque esto siempre se va a utilizar siempre así que hay que sacarlo todo 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 aunque hay bastante aquí 18 18 cocinar se utiliza también mucho para cocinar así que voy a sacar esto aquí y no sé si dejar un poco para cuando venga por el hierro que en la entrada hay mucho hierro que me importa más de esto así que voy a dar luces por aquí la entrada aquí pongo uno como algo diferente no sé ajá no puedo brincar por esto y venimos y ponemos aquí sé que por ahí está y por aquí tuvo que haber sido que es donde yo entré hay algo por ahí caminando mucho hierro aquí pero un oso está arriba parece o bajo no sé es para mí que está arriba pero no sé así que voy a salir de aquí tengo que cerrar la puerta la entrada no la puerta la entrada de la cueva y creo que aquí yo vine sí tengo que haber sido aquí y aquí para allá arriba sí así que ponemos lo que sería unas escaleras de hojas y subimos lo que voy a hacer es cerrar ya que no quiero que entre nada que por ahora no hay nada dentro de la cueva pero cerramos aquí con esto y ya se supone que no entre nada ni un lobo ni nada por el estilo porque se supone que no hay nada necesito palitos palitos venimos aquí ponemos aquí hacemos esto lo demás lo utilizamos para comer o sí cocinar tengo hoy chuletas chuletas para hacer las fritas no voy a quitar esto necesito hacer necesito mucha piedra ahora aunque no sé cuánto tengo ok tengo esto necesito la mesa primero ponemos la mesa aquí en el medio empezamos a construir lo que serían los hornos ponemos un horno aquí y empezamos a cocinar lo que serían las chuletas bien ricas y necesito hacer lo que sería ropa bueno las ropas las ropas no tengo idea se supone que ok aquí tengo una camisa y nos ponemos la camisa que lindo me veo y lo otro sería pantalón o algo así no sé si así no esto sería otra camisa no tengo idea tiene que ser algo así no sé creo que hay uno que es un gorro así bueno tenemos para un gorro entonces y nos sobró esta y venimos nos ponemos aquí un gorrito ay que lindo me veo ahora sí aunque nos faltan pantalones aunque eso pues de momento tienen que bregar entonces las semillas las sembraría luego no sé cuánto llevo grabando llevo 23 minutos así que creo que lo voy a dejar hasta aquí este será el primer capítulo de introducción lo próximo pues ya tengo hierro tengo como hacer bueno lo que sería las ropas y todo eso así que aquí lo dejaré hasta la próxima chao que lo haré que lo haré lo haré